Nosotros desde octubre pasado, todos los sindicatos docentes acá en Chubut, estamos pidiendo la negociación paritaria para un recupero salarial que no concluyó durante 2016, donde ya tenemos pérdida de poder adquisitivo para lo que significó el año anterior. Para este año, creo que todos saben que a la fecha no ha habido reuniones entre sindicatos docentes y el gobierno de la provincia, en representación de sus funcionarios. No hay propuesta salarial para el sector docente, no es responsabilidad de los sindicatos que esta situación no se haya brindado, sino que el propio Poder Ejecutivo no ha convocado. Así que tenemos, digamos, un intercambio con nuestros delegados y docentes de las distintas escuelas, tendiente a, obviamente, sin esta propuesta salarial que debería haber hecho ya el gobierno de la provincia de Chubut en manos del gobernador, no ha sido efectiva ni comunicada, estar habilitados para iniciar medidas de acción directa. Así que tenemos una proyección más beneficiosa de los casos de un 19% de inflación anual, lo cual indica que tenemos que tener un recupero salarial que aún no se ha dado. Creo que lo que le estamos comunicando e intercambiando con delegados, docentes y afiliados es que no podemos permitir que el poder adquisitivo de los trabajadores se siga deteriorando.